Hola y bienvenidos a un nuevo video. Seguro se preguntan por qué tengo tantos personajes de Rogue One. Prácticamente los de aquí abajo de la derecha, que son los protagonistas, los buenos de la película. Capitán Kassian, Jin Erso, el droide y sus aliados. Están repetidos con los de arriba, que son los de Elite Series. ¿Y por qué tengo tantos de esos? ¿Es acaso Rogue One mi película favorita? ¿De Star Wars? Y bueno, a esa primera pregunta, no es mi favorita de todas, pero de las que han salido desde el 2015 en cuanto a películas, Rogue One es para mí la mejor y me gusta bastante. ¿Pero por qué compré tantas de estas figuras? Bueno, realmente es por el precio. ¿Y por qué? Las figuras de atrás, que son las de Elite Series, se venden por separado. Son figuras metálicas de 6.5 pulgadas, aproximadamente 16 centímetros y medio. Estas se venden por separado y las de abajo, todas juntas, las 10 se venden juntas en un paquete, en un set de figuras, en este caso de Rogue One. Así como este set de figuras de Rogue One, existen otros sets de The Force Awakens, del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca, otros sets más grandes que incluyen más figuras de personajes reconocidos en Star Wars, y también otros sets que no son de Star Wars, sino que son de otras películas de Disney, como Buscando a Nemo, Ralph el Demoledor, entre otras. En sí, casi todas las películas de Disney, de las últimas que han salido, tienen un set de estas minifiguras. Y no vamos a ver una por una, pero vamos a hacer una rápida pasada por ellas para que vean los detalles que tienen, que realmente están muy buenas. Para el precio que tienen, no me parecen nada mal, sobre todo que las encuentras mayormente, no todas, pero varias de ellas, en oferta en la tienda de Disney. Y aquí las pueden ver. Estas son figuras de 3.8 centímetros, y como les digo, vienen todas juntas en un set, agrupadas por un tema. Pueden ver ahí un Short Trooper, al director Orson, a un Death Trooper, que también vamos a ver otro de Elite Series, pero que no sería como los de arriba, que son de metal, sino sería una figura de acción. Bueno, después se los muestro. Y allí tenemos a Vader, Darth Vader también, de esta colección. Luego tenemos aquí a los otros personajes, que serían los buenos de la película. Tenemos allí al droide K-2SO, o K-2SO, a Jyn Erso, y bueno, todos sus compañeros, incluyendo al Capitán Andor. Como pueden ver, tienen buenos detalles, tiene buenos acabados. Pueden ver ahí el casco de Vader, el arma de Baze Malbus, creo que se pronuncia así su nombre. Y atrás tiene... más detalles. Esa capa... están bien elaborados. Y para el precio creo que es una buena opción si quieres coleccionar varios personajes del mismo tipo. Uno de los sets que estoy viendo que me gusta bastante es el de el 40 aniversario del Imperio Contra Ataca. Incluye a Boba Fett, Han Solo, Chewie, Yoda, Luke, Leia y Vader. Y bueno, estas son primero las figuras de los sets que vende Disney en Disney Store. Estos son hechos por Disney, pueden verlo también aquí en la base, que en este caso sí son bases sólidas, no son huecas. Tiene ahí el logo de Star Wars, la licencia de Lucasfilm, la página web de Star Wars, hecho en Vietnam, y el copyright de Disney. Entonces, esas son las minifiguras de los sets. Ahora vamos a ver los Elite Series que están atrás. Ok, y ahora respondiendo a la pregunta que no terminé de responder, ¿por qué compré todos estos? Y una de las razones, creo que la principal, es el precio. Estos de aquí normalmente cuestan aproximadamente 20 dólares, pero estaban en oferta en la Disney Store a 2 dólares. A 2 dólares cada uno. Son figuras más grandes que los Black Series, voy a poner un Black Series al costado para que puedan verlo. Un Black Series es de plástico, estas figuras son de metal, son diecast, son metálicas y están pintadas encima. Y un Black Series normalmente cuesta también los 20 dólares, cuestan prácticamente lo mismo, pero estas estaban en oferta a 2 dólares en la Disney Store. Entonces, justo están todos los protagonistas buenos de la película, así que ¿por qué no comprarlos? El Droid es más grande todavía porque tiene tamaño proporcional y es mi favorito. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Están bien elaborados, también tienen bastante detalle, están muy bien hechas la pintura, todo eso. El único que sí le encontré un pequeño problema es a Cassian. Y es que uno de sus ojos no está bien pintado, entonces parece que tiene algo allí. Es el ojo izquierdo, pueden verlo, es diferente al ojo derecho. Como que se le fue un poco la pintura, pero bueno, no es algo que afecte mucho. Hay problemas así también en los Black Series. Ahora vamos a ver uno que sí lo vamos a comparar con una de estas fibras. Son mayormente de metal. Aquí tenemos al Capitán Cassian, Andor. Todo su cuerpo es metálico. Las partes que son de plástico son los pies y las manos y bueno, la chaqueta. Tiene que tener un poco de movilidad porque es una chaqueta, ¿no? Pero después el cuerpo base es metálico. Y bueno, la cabeza sí pareciera que es plástico también. Ahí sí, no les podría asegurar porque es un poco dura. Pero bueno, lo demás sí es de metal. Y atrás pueden ver aquí, por ejemplo, estas tapas que son unas como tapitas que cubren los tornillos. Porque como es metálica para unir las piezas aquí, dos piezas, bueno, lo han hecho con tornillos. Tenemos las articulaciones también allí. Y esa es Cassian. Voy a traer a K2SO, que es mi favorito porque es un droide. Entonces el droide viene a ser metálico en la película y también es metálico aquí. Entonces ha quedado muy bien. Es todo de metal. Vienen sus articulaciones por aquí. Ups. Pueden ver acá lo que vendría a ser como que su codo, sus rodillas. Tienen una pieza adentro. Es hueca. No sé si ahí pueden ver. Es hueca. Tiene un metal allí que une. Entonces la verdad que está muy bien hecha. Se ve muy bien. Y como este también está Citripio y Artu. Esos no estaban en oferta, por eso no los compré. Artu estaba un poco más incluso porque venía con unos accesorios. extra. No era como una edición base, sino era como una edición especial. Pero todos estos estaban a 2 dólares. Y justo eran todos los personajes. Así que, bueno, ahí están. Estos fueron los primeros. Y después encontré el set que también estaba en oferta. Creo que estaba a menos de 10 dólares. Y venía con personajes adicionales que son del Imperio. Vader y los Troopers. Así que, bueno, ahí está. Esa es la razón por la que tengo dos. Ahora vamos a comparar la Elite Series. Las Elite Series con un Black Series que tengo. De estos Elite Series hay más modelos. No sé si todavía siguen sacando nuevos. Pero han salido varios. Tenemos también a Boba Fett que se ve muy bien en el traje clásico. Y también el Boba Fett de prototipo. También Luke y Han en trajes de Stormtrooper, entre otros. Y bueno, ahora toca compararlos. Tenemos aquí dos mismos personajes. Vendría a ser Finn. Finn con su traje de Stormtrooper. Este es un Black Series. Y Finn con la chaqueta de Poe y el sable de luz en Elite Series. Primero pueden ver la diferencia de tamaño. Hay una diferencia de tamaños. Este de aquí también se va a comparto porque nadie compraba a Finn. Nadie compraba a Finn. Y pasó lo mismo con los Black Series. Nadie compraba a Finn en esta edición de la chaqueta. Este de aquí sí me gustó porque era como que la primera película, la primera parte. Como que sí hubo un poco de emoción. Ya después cambió todo. Pero bueno. Ahorita nos vamos a acercar, pero los detalles de su cara no son como los esperaba. Y al otro lado tenemos el Elite Series, como les digo, que está mejor hecho. Hay Black Series que son geniales también, pero en algunos casos no son tan elaborados. Y creo que eso es lo que pasó con este Finn. Entonces, bueno. La primera diferencia es el material. Este es metálico. Pesa, yo diría que más de 500 gramos. Y voy a acercarme para que vean los detalles de su cara. Vamos a ver primero el Black Series de Finn con traje de Stormtrooper. Pueden ver ahí sus ojos. Sus ojos son rojos. No tiene mucho sentido. Se ven bien feos. Realmente. Miren esto. Supongo que quisieron ponerle los ojos marrones, pero bueno. No han quedado para nada bien. Ahora vamos a compararlos con los otros. Lo bueno es que viene con el casco. Entonces le puedes poner el casco de plástico. Este es de plástico también. Y bueno. Ahí está Finn con su casco. No se le ven los ojos mal. No noté que los ojos estaban rojos. Pero bueno. Lo demás es de plástico. Entre ese Finn y el Poe que vimos, que teníamos antes. Hay diferencias. Más me gusta la calidad del Black Series de Poe. Por alguna razón. El de Finn lo veo más simple en cuanto a los materiales. No sé si es por la armadura de Stormtrooper. Pero bueno. Dentro de su caja sí se veía muy bien. Porque la armadura como que brilla y todo. Pero fuera de la caja. Y bueno. Aquí tenemos al otro Finn. El Finn de Elite Series. Que está mucho mejor elaborado. Mira su cara tiene mejores acabados. Ahora sí. Los ojos están bien hechos. Aunque tiene la pupila de color blanco. Como un poco extraño. La iris es de color marrón. Y es circular. Y están bien alineados los ojos. Simple. También la figura no es que tenga mucha cosa. La chaqueta de Poe por atrás. Y nada más. Sin embargo hay otras figuras que como les contaba son. Me parecen mucho mejores. También hay un Darth Vader en Elite Series. Y creo que valdría la pena alguna de esas figuras. El que me gustaría tener por ejemplo es el de Bobbeth. Que se ve muy bien. Pero ahorita está agotado en la Disney Shop. Entonces sería como que de reventadores. Y está un poquito más caro. También hay otros Black Series que son geniales. Por ejemplo el de Mando. El que salió el año pasado se veía muy bien. Estuve a punto de comprarlo. Pero estaba bien pedido. Y bueno. Cuando llegué ya estaban todos reservados. Aún así pude grabarlo sin sacarlo de la caja. Aquí les dejo el video. En caso lo encuentren. No creo que lo haya borrado. Así que si está ahí. Es que no lo borré. Y se veía muy bien. Tenía bastantes detalles en el casco y todo. Mucho mejor que este Finn. También como Star Wars Troopers. Y han salido también otras versiones de Mando. Una que viene con Grogu. Una que se le puede sacar el casco. Pero la versión simple, la regular. Me gustó bastante como estaba. Lamentablemente no pude llegar a comprarla. Pero bueno. Ya será en el futuro. O tal vez algún otro personaje. Y antes de terminar. Vamos a ver este Death Trooper. De 11 pulgadas. Vienen a ser 28 centímetros aproximadamente. Este también es un Elite Series de Disney. Pero más grande. Y no es metálico como este de ahí. Si no es una figura de acción con más de 30 puntos de articulaciones. Según la caja. Y viene a ser un Premium Action Figure. Una figura de acción Premium. Algo así. Según la caja. La verdad que está muy bonita. Está un poco brilloso su traje. Porque le puse una capa de pintura en Sprite brilloso. Entonces se ve más brilloso. Realmente no es así de brilloso. Es más opaco. Pero aún así se ve genial. No es como un sideshow. Pero viene con un montón de detalles. Y lo mejor es que viene con esa armadura. Que se puede sacar. Le puedes quitar los pies. Para quitarle las piezas de su armadura. Y bueno. En mi caso. Por ejemplo. Le quité todo. Lo pinté. Y le volví a poner. Viene con dos manos intercambiables. Y bueno. Como él decía. Lo mejor es que se puede sacar. Y debajo viene con un traje como de tela. Realmente me gusta bastante. Y lo mejor. Es que este también encontré a 5 dólares. Por algún motivo. Como les decía. Todo lo de Rock One. Que a muchos les gustó. Estaba en liquidación. Y supongo que pasó lo mismo con las otras películas de Disney. También hay una figura de este tipo de Kylo Ren. Aunque por lo que viste en imágenes y videos. No se ve tan bonita como esta de acá. Y también hay una de Rey. Sería genial que hubiese de Stormtroopers. Creo que quedarían genial con unos cuantos detalles. Ups. Se cayó. Bueno. Vamos a aprovechar y verla de cerca. Aquí tenemos la parte de atrás. Como pueden ver. Tiene abajo como un traje de tela. Debajo de eso debe ser un muñecón normal. No sé realmente. El casco sí no se le puede sacar. No es que tenga una cabeza debajo. Solo la cabeza viene de ser el casco. Tiene atrás su armadura. Lo bueno es que la parte del medio. De la parte superior del torso. Que tiene articulación también. Viene ya en color negro brilloso. Entonces no se necesita pintar. Y es bueno porque sería muy complicado. Pintar con las partes de tela que tiene. Entonces solo le quitas todo. Estas partes. Solo le quitas esta parte de la armadura. Y sí se puede poner de color brilloso. Ese también lo puse brilloso. Esto de aquí. Ah. En fin. Bueno. Le quité. Le quité todo. No sé cómo saqué. No sé cómo saqué esto. Pero sale de algún modo. El casco también. Pero con el tiempo. Porque ya lo tengo más de un año pintado. El polvo se está pegando. Así que bueno. Le falta una limpieza. Pero realmente se ve muy bien. Miren acá su cara. Como les digo. No es un sideshow. Pero por cinco dólares. No está nada mal. Ups. Se están cayendo atrás también las figuras. Eso es algo. Un punto negativo. Estas figuras que son un poco pesadas. La base viene solo con un puntito para pararlas. Entonces se caen fácilmente. Tiene aquí estas como granadas térmicas. Tiene tres que se ponen así nomás. Salen. Venían con una liga. Aquí. Esto de aquí. Que no se puede abrir. Pero se ve bien. Y nada más. Las manos también las pinté. Se ve muy bien. Me gustó bastante. Le hice una base incluso. Me gustaría que saquen más personajes de este tipo. Porque son más accesibles. Y tienen bastantes detalles. Bastantes articulaciones en todas las manos. Brazos. Puedes hacer casi de todo con el. Y cuestan. Normalmente. Su precio normal es 25 dólares. Entonces no está mal. Comparándolo con un Sideshow. Que puede estar 250 dólares. Bueno. Le agregas un cero. Es bastante la diferencia. Y está en oferta. Mejor aún. Entonces ahí está. Este es el último que teníamos que. Para ver que es otra opción interesante. También me parece que hay un Vader. Del no sé qué tal se verá el Vader. Supongo que también bien. Y bueno. Estos son los tres tipos de figuras que hay. De Disney. Los Elite Series. Que son los detrás. Metálicos. Luego los sets de minifiguras. Y también. Estos de aquí. De 28 centímetros. O 11 pulgadas. Que se ven muy bien también. Y con eso. Hemos terminado el video de hoy. Gracias por ver. Y hasta la próxima. Y bueno. Ahí tenemos el Kylo Ren de Hasbro. Que no se compara. Es más barato que. Que el. Death Trooper. Aunque con la oferta. A los 5 dólares que el compré. Resulta ser más barato. El Death Trooper. Que el de Hasbro. Y miren el de Hasbro. Fueron bastante simples. La parte de arriba se veía bien. Pero abajo. Hubiera sido mucho mejor. Que vinieran con. El uniforme. Lo que tienen abajo. De tela. Miren esto. Es bien simple. Adentro supuestamente. Está su pierna. Y en la tela. Es de plástico. Y tiene solo 6 puntos de articulación. Las piernas. En la parte de arriba. Los hombros. Y las muñecas. La cabeza prácticamente. No se puede mover. Porque está con la capucha. Que no permite que se mueva. Creo que Hasbro lo puede hacer mejor. Imagínense. Una figura así. De 28 centímetros. Aproximadamente. 11 pulgadas. Del tipo de los Black Series. Como estos de aquí. Sería genial. Con todas las articulaciones. Y bueno. Con eso. Ahora sí. Terminamos este video. Gracias por ver. Y hasta la próxima.